El Ejército Nacional ha articulado con las instituciones del Estado, el apoyo de la empresa privada y la cooperación internacional, un trabajo para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable del centro del Valle del Cauca, dentro del marco de la seguridad integral. El próximo 27 de septiembre se realizará la primera rueda empresarial de emprendedores comunitarios en instalaciones del Batallón Palacé, donde participarán 16 municipios, Río Frío, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Yotoco, Viges, Ginebra, Huacarí, Cerrito, San Pedro, Puga, escenario este que permitirá crear un tejido empresarial en torno a las asociaciones de base y pequeñas cooperativas de productores, entre otros. En este encuentro comercial y de servicio, los participantes podrán mostrar en sus stands la diversidad de los productos y así podrán establecer relaciones comerciales a corto y mediano plazo con grandes empresas que se han unido a este evento para contribuir a la labor de estos pequeños empresarios a través de negociaciones justas de sus productos. Bueno, la rueda de negocios, eso hace parte del programa de FE en Colombia. El programa FE en Colombia es un programa de articulación institucional en el que se busca articular el sector público, privado y la cooperación internacional. Y con esto se busca ayudar, contribuir a las poblaciones más vulnerables. La rueda de negocios es un espacio que se brinda a todos esos pequeños comerciantes, productores, artesanos, a todas esas poblaciones como los afrocolombianos, como las poblaciones indígenas, desmovilizados, desplazados, víctimas del conflicto, que de una u otra manera construyen el país a través de todo lo que fabrican, de todo lo que producen. ¿Cuándo se va a realizar? La rueda de negocios en el Batallón Palacé se va a realizar el día 27 de septiembre. Esto es una iniciativa que nace a partir de dos unidades militares, como lo es el Batallón Palacé y el Batallón de Alta Montaña número 10, que está ubicado en la ciudad de Tuluá. Por eso quiero decirles a todos los habitantes de los municipios de Tuluá, de Río Frío, de Trujillo, de Andalucía, de Bugalagrán, de Caicedonia, Sevilla, de Buga, de Yotoco, de Viges, de San Pedro, de Guacarí, de Ginebra, del Cerrito, que todos estos municipios del centro del Valle están invitados a que se reúnan aquí el día 27 de septiembre en las instalaciones del Batallón Palacé, donde en los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde vamos a adelantar nuestra primera rueda de negocios aquí en las instalaciones del Batallón en las que esperamos que se unan muchos productores, pequeños productores, para que aprovechen a los comerciantes que vamos a traer ese día acá para que puedan estrechar esos lazos y evitar los intermediarios que al final de cuentas son los que les restan ese valor agregado a los productos de los pequeños comerciantes. ¿Perdón, quiénes se van a tener en cuenta en ese ejercicio? ¿Qué clase de productores de comunidad? Bueno, en esto lo que estamos convocando son pequeños productores y pequeños comerciantes o artesanos. Es importante aclarar que esta iniciativa va dirigida especialmente a población vulnerable, es decir, vamos dirigidos a comunidades como los afrocolombianos, vamos dirigidos a poblaciones desmovilizadas, víctimas del conflicto, todo este tipo de comunidades que de una u otra manera han sido víctimas del conflicto armado, han sufrido los flagelos del conflicto armado, que lleguen acá a su rueda de negocios que está dada para que ellos puedan mostrar todo eso que hacen, con lo cual construyen cada día países. Los microempresarios, comerciantes o productores que deseen participar deberán acercarse a la humata de su municipio en las alcaldías a partir del 15 de julio y diligenciar el formato de inscripción, el cual es totalmente gratis. El plazo máximo para hacer la inscripción es hasta el 15 de agosto.